Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el primer book haul del año ¿Vale? Ya sabéis que últimamente hago dos, tres como mucho Que es regalos de Navidad, cumpleaños y a lo mejor pues San Jordi o algo así ¿Vale? Estoy muy feliz porque Papá Noel y los Reyes Magos me han traído muchos libros ¿Vale? O sea, básicamente mis regalos han sido libros Y tres cositas súper guays que ahora os voy a enseñar ¿Vale? Estoy muy feliz, muy feliz, muy feliz Bueno, empiezo por las cositas y después con los libros ¿Vale? Os enseño dos figuras que me han regalado mi hermano y mi Queenies Que estoy enamoradísima Hago colección de unas figuras talladas de colección De colección, quiero decir que están numeradas De Disney Que son una fantasía Creo que si habéis visto el vídeo que hice de lo que colecciono Hay unas cuantas, tengo más desde que hice el vídeo Porque mi hermano me suele ir regalando cada cumple, cada... Cada... Navidad una Y me ha regalado esta... O sea, estoy enamoradísima Mirad, por favor O sea, no sé si sabéis que La Bella y la Bestia es mi peli favorita de Disney Obvio, amo a La Bella O sea, es mi ser espiritual ¿Vale? No se enfoca Bueno, en teoría Esto es un adorno de árbol ¿Vale? Pero ni de coña voy a colgar yo esto en un árbol con las gatas Sin gatas, pues imaginaos con gatas Esto, mi hermano Tiene algunos y lo que hace es quitarle el rabillo Y de figuras normales ya está Porque son un poco más pequeñas que las otras que venden Pero es que mirad como están detalladas de bonitas O sea, una fantasía Lo amo La otra figura que me regalaron Es otra fantasía ¿Vale? O sea, estoy tan feliz De que por fin el Rey de los Goblins Pueda estar acompañado de Sara Es que no la he abierto todavía porque me da cosa Mirad Mirad Qué guapa Por favor Además Esto es una edición limitada Y está súper difícil de conseguir ya O sea, cuando salió apenas había De hecho Creo que Bowie ya no está ¿Vale? Y estos son los personajes que hay Este me gusta mucho Pero tengo que decir que La cara de Bowie Ah no, esta es la edición limitada Creo que estos hay más Pero yo no lo sé O sea, son muy difíciles de conseguir ¿Vale? Este, este va con capa Y este sin capa ¿Vale? Pero es la misma figura No me gusta su cara ¿Vale? Le han puesto unas cejas como muy así Que yo sé que así es como está caracterizado Pero no me gusta Y como yo ya tengo la figura Del Rey de los Goblins La bonica esta Preciosa Pues digo, pues Me pedí esta ¿Qué hago? ¿La saco de la caja o no? Es que me da mucha pena Yo guardo todas las cajas ¿Vale? Yo tengo las figuras ahí en la estantería Y guardo las cajas Pero es que me da pena Xavi me regaló una fantasía O sea, soy muy feliz Como me guste hacer esto Me voy a volver una obsesionada De hacer esto Y me voy a pedir una Cada cumpleaños y Navidad ¿Vale? ¿Me podéis decir lo bonito que es esto? Es una miniatura ¿Vale? Que es un sujetalibros ¿Vale? Es como un diorama En forma así de Pues como No sé cómo decirlo Como escena Pero es así alargada Como forma de libro ¿Vale? Para sujetar Para meter entre las estanterías O sea, ¿me podéis decir lo bonito que es esto? Que tiene luces Tiene sistema de luces Tiene figuritas de gantetes O sea Fantástico Seguramente Para el Patreon Haga un Un blog de Mientras lo voy haciendo Bueno, y ahora os enseño Todos los libros Mi hermana Mikuñis Además de las dos figuras Me regalaron el cómic de Nemo De Alan Moore Que lo tenía en mi lista de deseos Desde hace montón De hecho, este me lo recomendó mi hermano Y bueno, pues Otra de los propósitos de este año Leer más cómics Tengo un montón De hecho, voy a hacer un vídeo De cómics pendientes Para así, de alguna manera Motivarme para leerlos ¿Vale? Entonces, pues este estará dentro Después Xavi, el año pasado Me regaló este Pensando que ya tenía yo el primero El pavoroso miedo de Epifanía Susto El tiempo perdido Este es el número dos ¿Vale? Yo creo que se pueden leer Independientemente Pero, pues me daba cosa leerlo Sin haber leído el primero Entonces, este año Mi cuñada Su hermana Me ha regalado el primero Que es El pavoroso miedo de Epifanía Susto Y, pues Es una chica Que tiene miedo Y, pues Que tiene que Tiene que superar sus miedos Y, bueno Pues yo cuando me lo pedí Lógicamente Estaba en mi etapa Agorafobia a tope Y, pues Creo que voy a conectar mucho Con la protagonista Mi amiga invisible Todos los años Hacemos el amigo invisible Con mis amigas En mi grupo de amigas Esto, sí Lo enseñé en el blog Del patrón Me regaló Una caja Más bonita Decorada Con un papel Con maripositas Y flores Con un montón De chocolatinas ¿Vale? De kindle De kindle no De kinder Digo kindle Un montón De chocolatinas De kinder bueno Y caramelos Así Super cuco Un montón De velas Que ya he utilizado Dos Y dos libros Super chachis Uno es El papel pintado amarillo De Charlotte Perkins Gilman Que es un relato corto Que tengo muchas ganas De leer Además este bien ilustrado Super bonito Y este caerá pronto Y Una novela De la que He oído hablar mucho Y pues va de Casas encantadas Y ya sabéis yo Las casas encantadas Compañías silenciosas De Laura Purcell ¿Vale? Con esta portada Tan preciosa O sea Decidiendo la belleza Que me parece Super bonita Seguimos Mis papás Me regalaron Esta antología De relatos Para leer en invierno De impedimenta Que se llama Sostizo siniestro Cuentos para las noches Más largas O sea Belleza O sea Me parece O sea Es que no lo veis No lo veis Pero aquí hay búhos Y hay En realidad No son mariposas Son polillas Porque son nocturnas Que no sé si sabéis Que las polillas Son mariposas Pero son mariposas nocturnas O sea ¿Qué fantasía es esta? Lo amo mucho No sé qué tal los relatos Hay un montón de relatos De De autores así Conocidos Y menos conocidos No sé Tiene buenísima pinta Y un libro Que le tengo unas ganazas De verdad O sea Creo que va a ser Mi siguiente lectura Bridget Buscando a su madre En el multiverso De Lauren Beukes ¿Vale? O sea La fantasía ¿Qué es esto? Es de la editorial My Mesh Que suele Publicar en catalán Y de hecho Esta novela La ha sacado En catalán Y en castellano Con portadas Diferentes Como a la inversa Una idealada Y bueno Pues esta novela Pues la ha sacado En castellano Y yo feliz Porque últimamente Hay un par de editoriales Catalanas Que publican en catalán Que están sacando Unos librazos De ciencia ficción Que oh Dios mío Entonces yo feliz De que la hayan Sacado en castellano Panezlo Y además Y además De la cosa Esta El diorama Este super cookie Me ha regalado Dos libros Que los tengo Unas ganas Vale En el vídeo Anterior Os hablaba De mundos alternos Y ha sacado La editorial Una segunda parte Con más relatos Que se llama Retrofuturismos Otra portada Que me flipa O sea Y esto es Foto-foto O sea Por favor Me puede contratar Alguien para hacer Yo portadas así ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? La verdad es que No he mirado De quién son los relatos Pero Por lo que puedo ver Así de primeras Uh Eh Solo conozco A una autora O sea Fascinante Me encanta esto De descubrir autoras Y el último relato Se llama Todos los gatos son grises Fan Y después Esta novela Que la tengo Muchísimas Muchísimas Ganas Que es El mundo resplandeciente De Margaret Cavendish Otra edición preciosa De Siruela Y es una obra Del siglo XVII Que en teoría Es pionera De la ciencia ficción ¿Vale? O sea La fantasía Que es esto Me encanta Después Mi madre Aparte de esos libros Me regaló Una antología De poemas Que se llama Hay árboles en mí Que es de Una Eh Un colectivo Que se llama Colectividad poética Es un colectivo Castellano De Castilla y León Es una recopilación De poemas De los escritores Que están en este colectivo Y se ve súper bonito Con ilustraciones Así que ya os contaré Que tal Me parece súper cuqui La edición Después Mis suegros Me regalaron Tea Rooms Mujeres Obreras De Luisa Carnés La edición Me parece Preciosa También No sé Estoy súper emocionada Con las ediciones De los libros Que me han regalado Y este pues Lógicamente Lo apunté En mi lista De deseos Por culpa De Laura Borde Y le tengo Muchas ganas También Y por último Que no es regalo Pero que me ha llegado De parte De Dilatando Mentes Y estoy muy feliz Y es otra de las lecturas Que quiero hacer ya La edición Me parece preciosa Hay portadas De Dilatando Mentes Que me chirrían Que no me gusta mucho Pero esta en concreto Me parece preciosa Esta de aquí Beula de Christy Noggle 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 Que de hecho Subí un reel Mostrando el libro Y la autora me siguió Más maja Así que tengo muchas ganas De leerlo Hay una cosa que me flipa De esta edición Y son los fantasmicos Que aparecen en cada capítulo Me encanta Bueno Pues hasta aquí Mi book haul De Navidad Y Reyes Como veis Pues he sido muy buena Parece ser Tengo gente que me quiere mucho Y me regala muchos libros Así que yo feliz Y nada Contadme ¿Os ha traído Papá Noel De los Reyes Algún regalito? O el tío O el olenchero O quien os regale Cada sitio Se regala Algún Ser diferente Contadme Que si os han traído Libricos Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!